¡Estamos parados encima del banco de las parques! ¿Qué está joda? Ese se le jodió un billete, mi teniente. Está lloviendo plata, mi teniente. ¡Esta plata no es nuestra, mi teniente! Esto hay que reportarlo. Mi teniente, usted sabe que esa plata es de los narcoterroristas esos. Ellos la dejaron por ahí botada y nosotros la encontramos juntos. No soñar no, porque soñar no cuesta nada. ¡Dónde está huelta, ¿eh? Voy a tu país, se saca baja y buscar por ti. ¿Y se quiere casar conmigo? Si usted es un pobre soldadito muerto de andre. Esto nos alcanza con empezar, ¿sí o no? ¿Qué? 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 5 millones Soñar no cuesta nada, ¿eh? Soñar no cuesta nada.